Esto está hace en un minuto, un repaso por las actividades de la semana. Entregamos certificados del Taller de Pastelería de Sal y Dulce a 25 beneficiarios del Kami Chongor, quienes mejoraron sus habilidades y técnicas en la cocina, con la dirección de los expertos de la Escuela en los Chefs. Continuamos mejorando la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, con la entrega gratuita de implementos de movilidad del programa Esperanza Ciudadana. Los estudiantes de la capacitación en técnicas de albañilería recibieron sus kits de herramientas. Desarrollando así su competencia productiva y emprendedora. Beneficiarios del Kami Trinitaria reciben el Taller de Carpintería en Alumino y Vidrio, en donde aprenden a hacer mamparas, puertas de baño en vidrio y acrílico, potenciando sus oportunidades en este campo laboral. Capacitamos a los brigadistas del programa Aporte Social de la nueva tarjeta La Guayaca, quienes atenderán y registrarán a los ciudadanos en 80 puntos físicos distribuidos en todo Guayaquil. Pronto, tu mejor movida. Guayaquil, Ciudad de todos. Ciudad de todos.